¿Puedo pasar? Pasa. Si buscas a milagros, olvidate. No estoy buscando. Vení a preguntarte. ¿Qué querés preguntar? Yo no sé nada de ella. No, no, no. Vení a preguntarte si estás enamorado de ella. Sí. Ah, no, pero digo, ¿tenés esperanzas? Tengo esperanzas, Ivo. Tengo la esperanza más grande. ¿Me explicas, por favor? Mira, el día que ella sea mi mujer, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Porque se va a casar conmigo, yo te lo puedo asegurar. Miri va a ser mi mujer. Bueno. Contame qué pasó ahora. Lo que estábamos esperando. Ivo me vino a ver. ¿Y? Él está convencido de que Milagro se va a casar conmigo. Así que es el momento del serpaso. ¿De qué andás? Quiero que de una vez por todas apures a Ivo para que se case con vos, Andrea. Así me dejás el camino libre con Mili. Mirá vos. ¿Qué? Usted hacía en el papel de cretino. No, no, no. Yo no soy ningún cretino. Todo por Mili. Lo hago por ella. Pero no soy cretino. Todo por Mili. Todo por Mili. Lo hago por ella. Todo por Mili. ¿Qué? ¿Lo dudás? No. De vos no dudo nada. Así que... Que ninguna no vea. No, señor. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Pobre Mili. Pobre Mili. Mirá cómo debe estar muy mal para no haber aparecido ni siquiera en el convento. Bueno, es obvio que no quiere que la encuentre. Pero en algún lugar tiene que estar. Bueno, sí, eso es obvio también, señora. Ay. Pablo. ¿Perdón? Tengo que hablar con Pablo. Algo debe haber pasado entre ellos. ¿Quiere que le diga que venga, señora? No, no, no. Mejor voy yo. Déjame pasar. Señora. Sí. Usted tenía razón. ¿En qué? En que Milagro se parece mucho a mi hermana. Muchísimo. Hermano. Abuela, ¿qué haces acá? No sé, quiero hablar con Pablo, pero por lo que veo no, no está. ¿De qué querés hablar? No, digo, si se puede saber. No, no hay ningún misterio. De Mili. ¿Qué pasa con Mili? ¿No estás enterado que desapareció? Señora, el señor Pablo está en la sala. ¿Lo hago subir? No, bajo yo. Todavía puedo caminar. Hola. Hola, Pablo. Pablo, quiero preguntarte si sabes dónde está Mili. Mili... Es que estoy muy preocupada por su desaparición. No, 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 pero quédese tranquila, que ya está bien, está bien. ¿Qué pasó? ¿Una peleita entre novios? Algo así, algo así. No sabes qué alivio me das. Sí, porque hace unos años una empleada de esta casa se fue sin dejar rastro. Fue algo muy doloroso para algunos por esta situación, ¿no? No quisiera que esto sucediera. Estoy muy encariñada con esa muchacha y me gustaría verla feliz. No se preocupe. Mili va a ser feliz. Yo la voy a ser feliz. Se lo puedo asegurar. Bonbon, esta noche tenemos baile de disfraces. Hay que aprovechar el mes de carnaval. Para la gente le gusta. Ajá. ¿Sí? Oh, muchos no se van a tener que forzar, ¿eh? Viene cada uno acá. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Sabes que no entiendo? ¿No estás incómoda ahí en la pesita del fondo? Si vos quisieras, podrías estar mucho mejor en tu departamentito. Vení. Yo podría ponerte un bolincito. Repetí, mamita. Es más, si te portara bien, hasta podrías dejar de limpiar. Ah, no, no. A mí me encanta limpiar, ¿eh? Sí, me encanta limpiar. En el convento me la pasaba limpiando. ¿En el convento? Sí. Y en la comisaría también. ¿Sabes que tengo un montón de amigos canas? El policía mayor me decía que nunca había visto a alguien que limpiara tan bien como yo. ¿Quiere que lo llame y así le da referencia a mí? No, referencia a mí. No, dejá, dejá. Olvidá todo el todo, ¿eh? ¡Lina! ¡Lina, tengo que hablar con vos de algo muy importante! ¿Así? ¿De qué? De milagros. Anoche estuve con ella. ¡Bobby! ¿Con quién decís que estuviste, Bobby? Decime con quién estuviste anoche. Eh... ¡Con una amiga! Anoche me encontré con una amiga. Ah, con una amiga. Sí. Me pareció escuchar el nombre de la chirusita que trabajaba acá. Bueno, y si escuchaste el nombre, ¿para qué me preguntás, Andrea? Quería constatarlo, que había escuchado bien, ¿no? Así que estuviste con la chirusa. No, usted deje de llamar chirusa, mi amiga, ¿no? ¡Lina! Tranquilita, yo te explico, Andrea. Anoche me encontré con Mili, estuve con ella y, bueno, estuvimos charlando, me mandó saludos para Lina. ¿Para mí? Para vos, sí, sí. Bueno, eso le estaba explicando ahora a Lina. Ah, ¿verdad? ¿Te lo encontraste? Sí. ¿En la calle? En la calle, sí. Estaba vendiendo estampitas como hace siempre, viste que ella... ¿Estampitas de noche? Sí, estampitas de noche. Tiene mucha salida de noche esas estampitas que ella vende porque son de nuestra señora de la María Luz, que es una patrona de la oscuridad, por eso... Ah, mirá vos. Bueno. Me voy a trabajar. Chao, señor Andrea, perdóname. Chao, Andrea. ¿En serio te mando saludos para mí? Sí. Escuchame, una cosa, Lina. ¿Dónde podemos hablar tranquilos, vos y yo? ¿Vos y yo? Sí. No, no sé, ¿en el jardín? En el jardín, vení, dejá tu lugar, vení. Vamos, Jardín. Así que Santa María Luz. Quizás sí. ¿Quizás qué? No, estaba pensando que en algún momento Milagro se la tenía que encontrar con Lina, señora. Por algo dice que es su amiga del alma, ¿no? ¿Sabés que a veces empleás muy bien tu cabeza? Muy buena idea. Tenés que seguir a Lina, a Sol y a Sombre. No se preocupe que no le voy a perder pisadas. ¿De qué hablaron? ¿De qué hablamos? Lo más importante es que me dijo que me parte una doquina en la cabeza si yo le cuento a Ivo que la vi. ¡Oh, sí! ¡Esa es mi amiga! Sí, ese es tu amiga. Bueno, hablamos de todo, del asunto del bebé, de Ivo. Mucha bola no me dio. Y claro. Igual, yo no sé qué hacer, Lina, no sé qué hacer. Bueno, me parece que vos tenés que hablar con Ivo, ¿viste? Porque vos sos amigo de él. En principio le tenés que decir que ni se le ocurra hacer nada en contra del bebé. Aparte porque así Milie tiene tiempo para recapacitar. Yo estoy segura que si ella tiene tiempo y lo piensa, hasta se enternece con el bebé, si es de Ivo. Sí, conociendo la Milie se puede enternecer.